Quisimos iniciar esta labor en México porque vemos que es fundamental que haya herramientas, que haya instrumentos que sobre todo el gobierno y la empresa puedan implementar para apoyar y fortalecer a la familia a través de generación de estudios, de políticas públicas, de iniciativas de ley, de políticas empresariales. Todo esto orientado a buscar el bien de la familia porque reconocemos que si apoyamos a este núcleo de la sociedad, apoyamos a la persona y a la sociedad. De hecho, nuestro eslogan es conocer para actuar, actuar para transformar. Lo que hemos encontrado en conclusión con esto es que muchos de los problemas públicos que existen hoy tienen una correlación y una causa común y que varios de ellos pueden ser atendidos de forma más eficaz y eficiente apoyando y atendiendo a la familia. Hace algunos años, en 2014, el INEGI hizo un estudio sobre el uso del tiempo y sale una cifra que nos preocupa demasiado porque todas las mujeres y hombres que tienen una vida laboralmente activa, de cada 5 horas que invierten en diferentes actividades, solamente pasan 12 minutos al día con su familia. La familia es un bien público, pero por otro lado, las personas que trabajan pasan muy poco tiempo con su familia, pero que además el tiempo que invierten en sus trabajos no necesariamente son los más productivos. Encontramos aquí una paradoja y un círculo vicioso que hay que romper. Lo que se ha promovido de la gestión empresarial central a la persona, desde esta visión humanista, tiene dos elementos. Por un lado, por una convicción que debe darse o debe procurarse, pero también es un sentido práctico, porque si reconocemos que la inversión que se le hace al capital o al talento humano de las empresas, eso de forma directa va a retribuir para beneficio de la empresa en términos de productividad. Más allá de también saber que es una labor que debe hacerse por responsabilidad o corresponsabilidad con la sociedad en general. Cuando una familia funciona bien, también la sociedad funciona mejor. Y entonces encontramos ahí, en lugar de este círculo vicioso, el que hablamos, un círculo virtuoso, en donde empresa, colaborador, la familia y la sociedad pueden tener un círculo sostenible y desarrollo común y donde todos ganamos. Ya hemos comentado justamente esta gestión empresarial centrada a la persona y además con perspectiva de familia. ¿Esto qué quiere decir? Es justo centrada en la persona porque reconocemos que la persona es un fin, no es un medio para lograr utilidades. Y que por lo tanto su bienestar personal y familiares es importante no solamente para él, sino también para la empresa. Y con perspectiva de familia porque habrá que reconocer lo que comentábamos, que la familia es un valor público insustituible. Y que para lograr el bien de la sociedad, el bien de los colaboradores y el bien de la empresa, se requiere hacerlo desde la familia. Aplaudimos completamente este esfuerzo que es fundamental en los tiempos en los que vivimos, donde existe una gran deuda social con muchos sectores de nuestra comunidad y que es fundamental, primero que existan alianzas, que existan puentes de colaboración, como lo mencionas, entre gobierno, sociedad civil, el sector empresarial, la sociedad en general, a través de una plataforma como esta nos parece no solamente aplaudible, sino necesario. Invitamos a todas las personas que nos escuchan a que puedan sumarse al compromiso social MX, a todos los gobiernos, sociedad civil, empresarios, colaboradores, familias, que puedan integrarse a una plataforma que es completamente necesaria en los tiempos sociales que vivimos. Sabemos que existe una gran deuda con muchos sectores de la sociedad, pero que la solución no se va a dar por propuestas mágicas, sino por la suma de esfuerzos de todas las personas que estamos comprometidos con nuestra sociedad. Pues los invitamos a sumar esfuerzos para colaborar en el presente, pensando en el futuro de nuestra sociedad, de nuestra familia y de nuestro país.